Buenos días, Ivonne, Josefina, Fausto, Carlos Fernández, Carlos Gutiérrez, Josefina Ortiz, Cundo Camarena, a los amigos que nos escuchan en cualquier rincón del mundo a través de Z101 y Z101 Digital. Ayer el ministro de turismo dio unos números de un crecimiento del turismo en el mes de abril, diciendo que llegaron 600.000 turistas. De estos 600.000 turistas representa un crecimiento de un 13% por encima de abril del 2018, un 7% por encima de abril del 2019 y un 91% más que en el mismo mes, en el 2021. Recuerden que el 2021 era un mes, era un año que casi estábamos en algunos puntos saliendo a la pandemia por el proceso de vacunación, pero con referencia a los años anteriores de 2018 y 2019, es un crecimiento que hay que valorar y que hay que ponderar. Se explicó que Bávaro y Punta Cana la ocupación pasó de un 48% a un 79%, mientras que la romana Vallebe aumentó de un 48% a un 85%. Dijo que la ocupación en Samana es de un 66%, de un 61% en el Gran Santo Domingo y un 60% en Puerto Plata y un 55% en Santiago. Lo que evidencia es que el turismo de la República Dominicana sigue recuperándose y debemos apostar al turismo, porque el turismo genera divisas y cuando se genera divisas se genera riqueza y cuando se genera riqueza se pueden crear empleos y cuando se crean empleos se crean fuentes para que la gente pueda conseguir el sustento de su familia. Que bueno, ojalá continúe el crecimiento del turismo de la República Dominicana y podamos solidificar el turismo de la República Dominicana, no solamente en la región o en el continente americano, sino en otras áreas que debemos apostar, porque recuerden que el mundo aún se mantiene atento y en tensión por un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y eso mantiene un freno a esos turistas de Europa que quieren buscar el caliente del Caribe y ven en la República Dominicana, no solamente el caliente, el candente sol y las bellas playas con esa azul turquesa, sino ese calor humano que da cada dominicano. Bueno, miren, hemos hablado mucho de la policía, y bueno, aquí ha dado resultado que la gente salga a las calles, la sociedad dominicana tuvo resultado con el 4%, se manifestó en las calles por el 4% para la educación, se logró, después la República Dominicana salió a las calles con la marcha verde para lograr la transformación o las luchas necesarias para enfrentar la corrupción o el narcotráfico. Aquí se ha luchado por dos elementos importantes, primero la educación y el otro, evitar el desfalco al dinero del erario público. Y entendemos que ha ido dando resultados porque se está creando una cultura diferente, de que las personas pueden ir al Estado y no ir a enriquecerse. ¿Qué yo propongo? Yo creo que es momento ideal y necesario para que haya una cruzada nacional por la transformación de la Policía Nacional en la República Dominicana. Una, yo no creo en disolver esa policía, esa es la que tenemos, esa es la que pagamos. Ahora, sí podemos transformarla, sí podemos mejorarla, sí podemos cambiarla. Y para eso, necesitamos la ayuda de todos. Aquí, en el proceso de transformación, se han vinculado muchas instituciones. Ahora, vinculemos a la sociedad, que sea la sociedad dominicana parte del cambio de nuestra policía, porque la policía está para proteger y garantizar el orden público. Y si hay ciudadanos que no entienden la labor de la policía, y si hay policías que no entienden qué hay que hacer con el ciudadano, no estaremos en nada. Debemos de crear una cruzada nacional para la transformación de la policía nacional, dígase gobierno, partidos políticos, iglesia, periodista, dirigentes comunitarios, empresarios, todos, porque si no, continuarán cayendo buenos dominicanos a manos de policías. Tenemos el caso de Villa Altagracia, tenemos el caso de una joven en Boca Chica que la mata a un militar o a un policía. Tenemos el caso de Ocoa, tenemos el caso de Santiago, y ahora el caso de David, aquí en el Distrito Nacional, en el estacamento del ensanche Naco. Es momento de que abramos los ojos todos, es momento de que nos integremos. Si la mancha fue amarilla, si la mancha fue verde, ahora tendremos que hacer una mancha blanca o una mancha gris. Pero debemos hacer la cruzada nacional por la transformación de nuestra policía nacional, para poder lograr que la ciudadanía entienda el rol del policía, pero que el policía entienda también cuáles son los derechos y deberes del ciudadano y puedan convivir y respetarse, porque de lo contrario continuaremos cayendo uno a uno. Y eso no puede seguir, que no haya más sangre de dominicanos en las calles y en los cuarteles, porque no hay un modelo de convivencia entre policía y ciudadanos. Y para eso, digo, debe haber una transformación, que abalque nuestra policía, pero que haga entender la sociedad, porque ahora muchos continuarán encima de esa policía, montándose en el descrédito de esa policía para desmoralizarlo. Y así no puede ser. Es una integración entre todos. Vamos a hacerlo a través de una cruzada que nos permita mejorar y seguir viviendo en paz y en tranquilidad. Gracias.